Música Luego de haber Disculpe Luego de haber aguantado casi Uff Casi tres años Tres años que Que aguanté De que no me diera Ya wey Pinche pendejo wey ya Lo siento Luego de tanto tiempo Que estamos en medio De lo que está sucediendo ahora mismo En el mundo todavía globalmente Todo está pasando pero en otros países Tienen ciertas restricciones y ciertos no En el mío no tanto Pero bueno Al día de ayer salí positivo A este Esto que anda por ahí Ando vuelta no quiero mencionarlo porque a veces Youtube te restringe Los videos por lo que mencionas Pero si quiero señalar De que yo tengo Tres dosis De lo quezone a prevenir que no te ve tan fuerte y la verdad es que si funciona doy testimonio de ello porque ya llevo hoy es mi primer día de estar solo, estoy solo nadie está conmigo el día de hoy y la verdad es que lo único que tengo es garganta y creo que la voz se me oye es un poco afónico dolor lo que hice a partir del día 1 fue prepararme un invento limón jengibre miel pura de abeja si es pura, pura, directamente de calore de la finca de un tío mío y cebolla morada pero de ahí más nada, verdad a veces ganas de dormir y esto y lo otro así que mi primer día se ha resumido bastante en estar encerrado y bueno a alguien que sí me traje fue a a Pami a Pami Pami ella vino conmigo yo sí dije que no quería estar totalmente sola así que me la traje ella mía se quedó y mía casualmente está de cumpleaños hoy pero sí así que hoy es mi primer día y bueno vamos a ver cómo voy evolucionando Dios quiera que salga de esto rápido tengo que estar así hasta el uff hasta el 8 de julio y hoy apenas 2 de julio hey ya güey por favor idiota ay ay la noche fue un día una noche difícil la noche no pude dormir muy bien la garganta uff me tenía muy mal me levantaba cada hora cada 20 minutos cada media hora cada dos horas más tardaba dos horas pero bueno eso no fue lo más difícil de hoy lo más difícil de hoy fue que me vinieron a traer mi almohada y no poder irme con mi hijo no poder estar con él así que eso es lo más difícil para mí en este segundo día unos momentos después hoy es 4 de julio del 2022 hoy es mi tercer día encerrado y viendo como para salir adelante la talaboz la tengo como si fuera un don de de 60 años digo yo no sé cuando tenga 60 años o menos tengo esta voz así como ronca que se yo pero gracias a Dios gracias a Dios ya estoy mucho mejor la verdad que el dolor de la garganta no se ha ido pero ha disminuido bastante bastante anoche pudo dormir un poquito mejor así que hoy pude levantar un poco más temprano porque el sueño fue más más reparador pero de todas formas no quiere decir que que estoy diciendo que ya supe que voy a salir a hacer lo que me da la gana no ya tengo que seguir cuidándome tengo que seguir respetando todo lo que se me ha indicado de tomar mis medicamentos cada cierto tiempo todas estas cosas no así que desde el tercer día ya voy mejor gracias a Dios y espero salir de esto pronto la verdad así que vamos para allá bueno y ese cuarto día el cuarto día de estar encerrado pero miren la diferencia ya recuperé mi voz ya estoy la verdad que muy bien la verdad bastante uff muy 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 mucho mejor que al comienzo definitivamente eso sí siguiendo los medicamentos como me los ordenaron cada ocho horas disciplinadamente nada está inventando que ya me siento un poquito mejor lo voy a suspender no no yo seguí tomando mis cosas religiosamente ahora bien ya se me acabó el jarabe ya voy a suspender el jarabe porque ya me se me acabó la botella o sea ya siento que es suficiente y además que ya siento la verdad que con lo que me estoy tomando el último que es la panadol me debe ir bien así que este ha sido el cuarto día el cuarto día la verdad que me ha ido bastante bien por ahora porque estamos en la mañana así que aquí estoy con mi acompañante ¿eh? acompañante mi acompañante así que ahora mismo voy a bañarme ya tengo esta ropa ya y vamos a ver como amanezco mañana chao bueno hoy es el quinto día ya de estar aquí encerrado y bueno ustedes ustedes dirán que si me pongo siempre el mismo setter no no me pongo el mismo setter sino que traje poquita ropa para utilizar la misma y lavarla para no para no mezclar mucha ropa de uso cotidiano con la situación que tengo actualmente pero ya debidamente que hoy me siento mucho mejor ya que la verdad que no tengo ningún síntoma ya es el momento de arreglarme un poco físicamente porque estaba bárbara que ve así que voy a atacar alguna vez esto ya bueno ya terminé de afeitarme y quitarme esa barba que ya me tenía aburrido porque bueno para los que no saben yo tengo descendencia china y como tal como tengo descendencia china tengo los chinos les sale la barba toda dispersa desastre total esa vaina mejor quítatela así que por eso que yo quito quito esa vaina lo más pronto posible pero ahora que a veces da pereza y bueno ya gracias a Dios ya estoy como si nada hubiese pasado tengo que esperar dos días más para poder entonces hacemos otras pruebas y para ver si ya me han certificado de que ya estoy libre de esto y bueno gracias a Dios no paso a mayores sin problema todo bien la verdad y bueno vamos a ver como amanezco mañana como amanezco mañana y ya estoy cuidándose aquí y cerrado no queda más nada que hacer eso cuidarse y esperar tener paciencia así que ahí me puso hacer un par de cosas rápido arreglar el cuarto otra pie ya porque la verdad que me siento bastante bien pero suave suave sin exigirle mucho al cuerpo así que vamos mañana Dios primero bueno hoy es el sexto día sexto sexto día de estar encerrado pero bueno ya ya básicamente todo desapareció así como llegó se fue me acabo de pedir un combo de ese de mcdonaldi que es el deluxe para ver así que aquí lo tengo el café en panamá no es muy bueno que digamos el de mcdonaldi la verdad que deja mucho que decía pero hay que tomarlo lo que lo que lo que tienen calientito ahí no pienso ni creo que también tienen té pero el té durán Dios mío puedo morir ya con ese quedó mal pero bueno aún así lo puedo pasar todavía bien hoy ya es el séptimo día voy rumbo a hacerme la prueba nuevamente Dios quiera que salga negativo ya esa prueba ya porque la verdad ya me siento bien así que aquí estoy yendo rumbo para allá miren aquí por como se llama esta vaina por aquí centro cautivo bilingüe así que entonces ya tengo la cita ya de ocho ocho y media así que voy aquí de la madrugada rumbo a hacerme esa prueba rápido para bueno para saber para saber pues así que vamos para allá bueno hemos llegado vamos a hacernos esa prueba rápido bueno ya regresé a haberme hecho la prueba me dieron que en una hora y media tenían los resultados pero los resultados los mandan a la empresa donde yo trabajo y entonces luego la empresa me dice a mí si estoy bien o si para la casa o tengo que esperar hasta el lunes para entonces pero la verdad esto ya no tiene sentido porque ya yo me siento bien la verdad gracias a Dios todo está bien todo está en orden así que no queda más nada que decir que nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo video no sé de qué será pero nos vemos en el siguiente video y que tengan un excelente día tarde o noche depende de que al momento de ver este video que sea en ese momento así que saludos de Panamá chao chau chau